Y me da muchísimo gusto que esta mañana aquí en Primero Noticias estén, pues, sin duda, buenos amigos que se están preparando ya para estrenar. Jaime Camil, Mark Thatcher y guapísima Zuri Abega. Siempre nos toca coincidir los viernes por acá. Bienvenidos los tres para hablarnos de esta nueva telenovela. ¡Qué pobres tan ricos! Muchísimas gracias. ¿Qué tal de guapa? ¿Qué tal de guapa es? Guapa, guapo, guapa y el malo. Bueno, yo vine hace, yo soy parte del mobiliario de Primero Noticias, vine a lo de la película, que por cierto se estrena, o este fin de semana se estrena Mora Primera Vista, este fin de semana. Y apenas la estuviste aquí. Y nos vemos el lunes, que vengo a promocionar que vengo esquites, los domingos, afuera de una iglesia, y así vamos a estar viniendo cada tres días. Pues mejor en ratito, en a las tres puedes promocionar lo de los esquites para que esté la gente este domingo. Bueno, ahí en el centro de Tlalpan, ahí se pone. Bueno, por el día de hoy, ¿qué te trae por aquí, Jaime? ¡Turia, por favor! No, pues estamos muy contentos porque el lunes a las 8.25 estrenamos ¡Qué pobres tan ricos! Una novela para toda la familia, que los va a hacer reír, van a pasar un buen rato, es una novela con un reparto increíble, con una historia muy bien planteada de principio a fin, de la que les va a contar un poco Marc. Marc, ¿qué te toca? ¿Por qué dijo un gran reparto y te volteé a ver a ti? Bueno, un buen reparto, Jaime. Bueno, bueno, pero no es nada personal, no es nada personal. Me conoció antes a mí, la novela, me conocía antes a mí, pero sí, bueno, es una novela, Pau, que estamos seguros de que la familia mexicana va a disfrutar, porque vamos a conocer cierta idiosincrasia de estas dos familias que se juntan gracias a ciertas cosas que les suceden en la vida, porque estamos los Ruiz Palacios y están los Menchaca. Los Ruiz Palacios somos la familia acomodada, los Menchaca, digamos, la familia popular. Y en esta novela, pues, yo tengo a bien personificar a Alejo Ruiz Palacios, primo de Miguel Ángel Ruiz Palacios. Te toca ser el malo, Marc. El cual lo mete en un sinfín de problemas con tal de quedarse con toda la fortuna de la familia. Exactamente, exactamente. Pero, pues, ¿por qué se lo merece? Oye, ¿te gusta ser el malo, Marc? Me gusta ser el malo, fíjate que es la primera vez que yo hago un antagonista. Ajá. Es divertidísimo, ¿no? Y es divertidísimo, porque sí, como bien lo platicábamos con el director Benjamín Kahn, los antagonistas no son los malos, cacle, cacle, ¿no? De esas de antaño que antes conocemos, sino que ahora se ha dado este nuevo concepto al antagonista en donde el personaje es el que crea las ciertas situaciones para que el protagonista y la protagonista sufran todo este tipo de precariedades que van a ir solucionando durante la historia, ¿no? Te toca ser el niño bien, Jaime. Me toca... Sí. Qué raro. Sí, no está... No, está... No, no te pones un suetercito y eres el personaje. Exacto, no, está... Pero sabes que es muy importante recalcar que es una historia familiar. Más allá de las diferencias socioeconómicas que tienen las dos familias, al final del día es una historia muy clara para toda la familia que te dice que el valor de la familia y el amor que se tiene una familia va mucho más allá de niveles sociales o de capacidades económicas. Y eso es bien bonito porque tanto la familia Menchaca, que es la familia que hace Zuria, como la familia Ruiz Palacios, que hacemos Marc, yo, Silvia Pasquel, etc., nos complementamos muy bien porque hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, en nuestra casa cuando queremos comer, pues marcamos una extensión y nos llevan comida, ¿no?, al cuarto. Y los Menchaca comen juntos, se abrazan, se quieren. Entonces, esas son cosas que mi personaje, por ejemplo, extraña mucho y cuando ve que la familia de Zuria lo tiene, lo anhela demasiado. Entonces, es una historia bien bonita que básicamente habla de los valores y de la unión familiar, que es muy importante. Oye, y resulta inevitable enamorarse de Lupita, bueno, de Zuria. Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe, con W. Ah, ok, con W. El personaje tiene una acción alérgica ante la familia de Zuria que lo impulsa a dobletear las vocales. Ah, sí, Guadalupe. Guadalupe, la familia Menchaca. Yo creo que es bien importante decir eso, ¿no?, que sobre todo es como ir encontrando puntos de encuentro entre dos familias tan ajenas que crecen bajo circunstancias totalmente diferentes y no se quieren porque no se conocen. Cuando se empiezan a conocer, se van dando cuenta que los dos se necesitan y que al final los dos están buscando lo mismo y no es que uno esté bien o uno está mal, simplemente... A lo mejor eso nos pasa muchísimo, ¿no?, rechazamos a quien es diferente y simplemente nos falta conocerlo. Exactamente. Tú nos tienes acostumbrados a reírnos mucho en las telenovelas. ¿Nos va a pasar? ¿Nos vamos a reír? Nos vamos a reír muchísimo. Es mi cuarto proyecto con Rocio Campo. Ya hicimos La Fea, Las Tontas, Eva y ahora esta. Y creo que sí, lo que me gusta mucho de Rocio es que los proyectos de situación de comedia no son estas farsas absurdas, caricaturescas, sino son realmente que la situación por la que están pasando los personajes te genera mucha comedia. Así que eso no va a ser la excepción en este proyecto. Que si no te pones a llorar es porque precisamente te pones a reír de lo que les pasa a los personajes porque sí les pasa una cantidad de cosas terribles. 8.25, Canal 2, a partir del lunes. El próximo lunes, el lunes 11 de noviembre de 8.25. Todo el éxito. Y hoy arranca la peli. Y hoy arranca la peli, Amor a Primera Visa en todos los cines a nivel nacional. Amor a Primera Visa, vayan. Mucha M, como se dice por ahí. Gracias. Mucha M, mi querido Jaime. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Paola.